¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo? Con el mod, el Colonial Charter, ¿vale? La nueva actualización, el 1.7.1, ¿vale? Journey, se dice, ¿vale? Es una... Vamos a dejarlo en pausa, que no se veía muy bien cómo íbamos... Pausa, ¿vale? Es una serie de mods, ¿vale? Que cuelgan, ¿vale? Que tiene... Bueno, ya lo veis, tiene... Una dimensión inmensa, ¿vale? Ehm... Quería saber... ¿Cómo vamos? De herramientas, 62, ropa, 8... Iron, poco... Drywood... Vale... Estábamos haciendo... Vale, estábamos haciendo toda esta parte de aquí... Perfecto... Aquí es donde... Nos van a sacar rendimiento al bosque este, ¿vale? Perfecto... Vamos a poner dos... Y... Vamos a seguir, ¿vale? La comida, ¿qué tal la tenemos? Vale... Bien... Lo que quiero que hagan primero... Es esto de aquí, ahora veréis por qué... Joder... Ah, no, vale, me había asustado... Digo, coño, sé que está vacío esto, ¿no? Eh... Esto... No, el Libre Productions, no... La Priority de esto, sobre todo... Tenemos todo, 1000... Luxurios no nos hace falta... Vale... Perfecto... Ehm... 5.000... Domestic Animal 1... Vale... Esto lo podemos vender, ¿eh? Hierbas... Raíces... Perfecto... Vale... Y aquí vamos a intentar hacer... ¿Cómo vamos? De los habitantes cuando tenemos... 16 más 6... Vale... Perfecto... Aquí estos que hacen... Vale... Cut... Plant... Vale... De momento cut... Estamos en Summer... Que planten en otra... Vale... Este amigo que cace... Y aquí que... Aquí tenemos... Esto que hay aquí... ¿Ve? Iron Ore... Lock... Stone... Perfecto... Y nos falta hacer... Esto... No es... No es el bar de esto que está aquí... Claro que tienen que quitar... Todo esto de aquí... Vale... Perfecto... ¿Veis? Luce bien, ¿eh? Gráficamente el juego... Luce muy bien... Comida... Vamos bien... Vale... Vamos... De mientras... Vale... Me gustaría... Vamos a cambiar el camino... Más que nada para ver... Otro tipo de cosas... Vamos a poner... Vamos a poner uno aquí... Y vamos a poner... De momento... Otro aquí... Perfecto... Como nos sobra gente... De momento... Vamos a poner uno aquí... Work... 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 Vale... Tenemos cuatro... Labores... Y dos Builders... A ver cómo queda el camino este... Bueno... Tampoco es... Bueno... Queda de esta manera... Queda un poco mejor... No sé... Es que no sé... A mí me gustaba este... Pero bueno... Para ir cambiando... Y para que veáis... Todas las herramientas que podemos tener... Vale... Eh... Vaya... Se nos ha muerto... Uno... Vale... Por... Una piedra... Se nos ha muerto... Que hay uno de estos de aquí... Sí... Perfecto... Cementerio de momento... No vamos a hacer... Así que... No... Eh... A ver... Vamos a recolectar todo... El hierro... El hierro... Y toda la piedra... Que podamos... De aquí... Y Iron Ore... También... Vale... Y Wilfoot... Si eso me interesa... Vale... Aquí hay trabajo... Aquí hay trabajo para un rato... Vale... Eh... Vale... Este ha reemplazado al tío este de aquí... ¿No? Perfecto... De momento... Vamos a tirar para arriba... El tiempo... Tengo que ir con cuidado... Siempre hay que vigilar... Vale... ¿Veis? Esto... Lo que os decía... ¿Vale? Siempre hay cosas que se me escapan... Por ejemplo... Este ya no hace falta que haga... Porque... ¿Veis? ¿Veis? Eh... Este trash full... Tenemos un huevo... Así que este... Estos de aquí... Vale... Fuera... Que no trabaje más... Y lo ponemos... A laborer... ¿Qué me gustaría hacer aquí? Aquí podíamos hacer... Podíamos hacer... Haciendo casas aquí al lado... Y aquí en medio... Hacer una gran granja... Campos... ¿Vale? Que no viene mal... Pero bueno... De momento... De momento... Es algo lento... Y necesitamos mucha gente... Para hacer todo esto... Así que... Lo que vamos a empezar a hacer... A lo mejor... Son casas... Porque... A ver... ¿Cómo vamos...? Este que está... Bueno... Aquí no hay mucha gente... ¿Veis? Tres... 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 Y aquí solo... Uno... Vale... Pero bueno... Si las vamos haciendo... Tampoco... Vamos a ver... Vamos a ver... Atamos esto... Treinta y ocho... Diez y dos... Es que estas van súper bien... Dieciséis y ocho... A ver... Estas... Aquí no está mal... Hacer una de estas así... De momento... Lo dejamos así... Con una más... Ya de momento... Ya nos va bien... Vamos a dejar... La construcción aquí... Para ver... Como avanza el tema... Vale... Y aquí sí que podemos poner... Uno... Uno... ¿Vale? ¿Qué pasa? Lo bueno de la escuela... Es que si tenemos escuela... Aquí veis que pasa... Tenemos cinco niños... ¿Vale? Pasan a estudiantes... Y de estudiantes a adultos... ¿Vale? Ahora se pasaba directamente... Pero si pasan por la escuela... El rendimiento de los adultos sube... De los que han pasado por la escuela... Evidentemente... ¿Vale? Eh... Vamos a poner... Las pareditas estas... Que siempre ponemos... ¿Veis? Aquí... Y... Aquí... Perfecto... Y... Otra aquí... Esto no nos cuesta nada... Así que no hay problema... Solo... Nos queda un poco más bonito... Todo... ¿Cómo va este? Es Zorash... Cuatro... Lock... Vale... Vale... Este que veis... Está... Ah... Mira... Aquí... Aquí... ¿Qué... ¿Qué teníamos que hacer aquí? ¿Este que es? ¿Este que es? ¿Este que es? ¿Este que es? Ah... Vale... El Gaterer Hat este... Vale... Perfecto... Este está aquí... Muy bien... Pues ahora sí... Vamos a darle un... Pelín de... Velocidad... La comida que no nos falte... Las herramientas... Vale... Como veis... Veis que nos ha pasado de... En lugar de cinco... Ahora tenemos... Cuatro Children's... Y un estudiante... Cinco niños... Cuatro niños y un estudiante... Vale... Vamos al lío... Este juego... Como veis... No es un juego... No es un mata-mata... Ni nada por el estilo... Ni un dispara-dis... Vale... En esta parte de aquí... Podemos ver... Este está casi listo... Comida y todo... Seguimos bien... Vale... No quiero... Tampoco... Vale... Esto ya está... Vale... Vamos a bajar un poco... Vale... Es lo que os decía... Vale... El Storage directamente... Puede ir aquí... Si... Todos estos recursos de aquí... Entre esto que... Sirve para... La madera... Vale... Y las piedras que pillemos... Este tío... Pilla... El recolector... Pilla... Yo que sé... De raíces... Setas... Mil cosas de estas... Como vamos... ¿Veis? Hide Coat... Vale... Esto es piel... ¿No? Algo así... No sé qué podemos hacer con ello... Pero... Algo podremos hacer... Y esto de aquí... Que... Todas estas piedras de aquí... Me gustaría que... Alguien se las llevara... ¿Veis? Todo esto fuera... Y todo esto fuera... Y esto igual... Perfecto... Ya veréis... Como todo lo que recolectemos aquí... Se va a meter aquí... En el... En el almacén este de aquí... Vale... Va bajando... Esto... Hasta que no estemos... Por debajo de 500... No pongo a nadie a trabajar aquí... ¿Vale? Y esto de aquí... ¿Qué? Vamos... Joder... Está haciendo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí... Me interesa más que acabe en esto... Pero bueno... ¿Qué vamos a hacer? Vale... Vamos a acelerar otra vez el tiempo... Antes dejar que... Vale... Sí... Un segundo... Vale... Hay co... Taylor... ¿Veis? Esto... El Taylor... Vale... Nos hace ropa con esto... Pero... De momento no tenemos sastre... Tampoco no corre prisa... Porque aún tenemos... ¿Veis? Ropas tenemos aún 7 Esperemos que pase este invierno, ¿vale? Y comida, vale, comida vamos teniendo Así que vamos a hacer una cosa Vamos a bajar uno de aquí fuera Y a lo mejor uno de aquí, que os parece si Bajamos, vale, tenemos 2, tenemos 3, 4, vale Yo creo que con esto, más que nada para tener constructores Ir un poco más rápido, sobre todo a la hora de recolectar Todo lo que necesitamos recolectar Y a la hora de que me acaben de montar sobre todo esto de aquí El Gaterer este, que me irá bien El Town Arribal este, también me gustaría que lo hicieran de una puta vez Más que nada, esto no sirve para nada Simplemente te da Ya veréis, te da la tabla más Un poco más detallada de todo lo que tenemos De todo lo que nos falta, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Veis aquí? Y estos están pillando aquí Que esto lo pillé el otro día, que recolectaran todo esto de aquí Claro, por eso tenemos Tanta demora, porque están haciendo todo esto de aquí, ¿vale? Y en el almacén principal Aparte de tener un animal doméstico, como veis Antes no se tenían, ahora sí Esto lo tenemos que meter en algún sitio, ¿vale? En alguna construcción o algo, necesitaremos Dejarme que Estoy mirando Vale, ¿veis? Lo que se decía el Bon Mel Este ya me sonaba, que es como harina de huesos Cosas de estas, ¿veis? Que no sé muy bien Estoy mirando a ver para qué coño pueden servir Igual que Ritz son cañas, ¿no? Ritz es caña O algo así, que tampoco sé muy bien para qué coño podrán servir Pero bueno De momento Vamos almacenando cosas Este de momento Mira, si conseguimos pasar el invierno Perfecto, mira todo lo que tenemos aquí, ¿veis? Coal Firewood Vale, perfecto Este está casi lleno Lo que vamos a hacer es que este vuelva a parar El amigo este Que para y lo dedicamos a otra cosa ¿Veis? Ya hemos puesto ¿Os acordáis que antes en el último vídeo hicimos Pusimos Hostia, que es súper ganso este árbol, ¿sabes? Pero bueno Aquí pusimos Esto creo que ya venía Va a ser un poco bonito El pueblo Estos animales Podría cazar alguien, ¿sabes? Pero bueno No pasa nada Esto Que se den prisa Esto de aquí Es todo lo que Lo tenemos que leer todo Pero bueno Nada, que tengo otros Citizens ¿Veis? Es la salud Hostia, mira Nos está bajando de mala manera Vale, necesitamos un herbalista Este que lo vamos a hacer ya también Porque la salud Nos está bajando Y entonces ¿Dónde lo podemos hacer? Aquí Vale Vamos a seguir con esta Porque la otra no me ha hecho mucha gracia Como quedaba Vale Perfecto Y vamos a ver Que tenemos aquí Tonservicios Hospital No Herbales ¿Vale? ¿Veis? Usa todas las hierbas Que recolectamos Para hacer cosas simples Para el hostia ¿Vale? Soy un capullo Porque Vale Lo podemos hacer así Esta No pasa nada Aquí Perfecto Porque veis Cuando bajan los cuadros De aquí de salud La salud está bajando De mala manera Baja por diferentes motivos Salud Perdón Alimentos Que tomamos Si son variados Va mejor Si solo estamos comiendo pescado Esperar que hagamos aquí Intentaremos hacer campos de cultivo Vale Como vamos Aquí no crece la población Ni que nos maten Que nos ha muerto uno Y seguimos Con 22 Pero bueno No sé cómo hacer Que suban más Pero bueno No Vamos al lío Va 5 Light winter Vale Esto red material ¿Veis? La temperatura 31 A ver esto Cómo va También aquí Vamos Vamos Chavales Los alumnos Pueden bajar más Esto es prioritario Pero claro Tantas cosas prioritarios No me lo van a hacer Me cago en la puñeta Esto cómo va ¿Veis? Ah mira Tenemos un animal doméstico También aquí Aquí o aquí Ah mira Tenemos dos ya Vale Perfecto Piel Bueno cuero Piel Sí Piel Cuero Leather Y venado Venado Perfecto Vamos Seguimos Estoy acelerando Todo lo que puedo ¿Vale? Mira Han puesto árboles Aquí Estos que tenemos que poner ¿Os acordáis? Bueno No está mal No está mal ¿Vale? Y este es el Este que Hostia no me jodas Que esto habría que ponerlo Para que pillara Oh 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 Fallo fallo Esperar un momento Me cago en la hostia Entonces vamos a hacerlo aquí Ah no Don servicios Aquí Este Aquí o aquí Aquí me irá perfecto Me cago en la hostia Aquí quería hacer las casas Pero bueno da igual No pasa nada Lo ponemos aquí Perfecto Lo vamos a hacer aquí Muy bien Vamos chavales Al lío ¿Veis? Aquí justo entra Y ha entrado a vivir Un tío de 13 años Con su propia casa Vale Lo que decíamos Vamos a subir La prioridad De esto Como interesa Porque mirad Como está bajando La salud De mala manera Se nos va a ir A tomar por culo El poblado Menos mal que estamos Ahora en primavera De momento no pone Que nos haya muerto Se han muerto dos Pero por accidentes Igualmente tenemos medicinas Tampoco sé muy bien Porque se ponen malos Pero bueno Tampoco se nos han gastado Las medicinas Pero No sé qué deciros Empezamos la partida Arriba de corazones Y como veis Que nos han ido A tomar por culo La mitad Dos y medio Vale Y esto está a punto De acabarse Ahora veréis aquí Cambiaremos Vale El herbalista Vale Vamos a bajar la velocidad A uno un momento Vale El herbalista Ya lo tenemos Vale Ahora me ha ido a trabajar Perfecto A ver si podemos Conseguimos subir La salud Aquí que hay ¿Veis? Ahí estamos Ah mira Muy bien Muy bien ¿Veis lo que os decía? Esto es el tono arriba Vale Y el cuatro El summer Nueve Homes Nueve familias ¿Veis? Tenemos una familia Cada familia tiene su propio de esto 22 Ciudadanos Estudiantes Children Educate Cloud La salud Abajo Happiness Bueno Más o menos ¿Vale? Esto es lo que producimos Y el inventario De lo que tenemos Por name No Por cantidad Tenemos pescado Log Venado Herbs High food Ah mira Blueberries Cero Perdón Es cero Aquí lo hemos gastado Dos animales domésticos Perfecto Cosa que me hace pensar Una cosa Esto de los animales domésticos Hay alguna cosa A ver Animal Pencras World Vale 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 Esto es todo para animales Pero para animales domésticos Tenemos alguna cosa Estos son Campos transparentes O algo así Vale Vale ¿Veis? Necesitamos Doce animales domésticos Para hacer esto ¿Veis? Que lo pone abajo No tengamos leche Esto nada Nada Coe Coe No tenemos Coe Sheep Son ovejas ¿No? Llamas Tampoco tenemos Pisondes Tampoco Cerdos Tampoco Dier No seguro que son Y caballos Tampoco Evidentemente Pasturas Vale Extender pasture Vale Vale Bueno De momento Los domestical Animal Los dejamos así No hace falta Tampoco más Vale Vamos otra vez Aquí Gráficas Children Tan 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 No seguro Hemos bajado Vale Nomadas Que nos viene Entrada de ítems Tenemos ¿Esto qué es? Esto es lo que podemos Plantar ¿Eh? Supongo Pues vamos a ver Si lo podemos Plantar Para mejorar El Para mejorar La salud ¿Eh? Pero si solo comemos Pescado No son cacahuetes No Nueces One nut Nueces Vale Perfecto Pues son muy sanas Chicharos No se que coño son No se que coño son Nueces ¿Eh? Podemos hacer las nueces Es lo que Pero bueno De momento Vamos a esperar Que pase una estación ¿Vale? Estamos a finales De verano Tiene que ser a final De invierno Cuando tenemos que Empezar a plantar ¿Vale? Este tío Está haciendo Su trabajo Supongo Nos está subiendo La medicina Pero No se muy bien Por qué nos pasa esto Esto cada vez Baja más la madre Que me parió Producción ¿Vale? Un año Lo ¿Veis? Usamos esto Producimos 112 Esto es lo que tenemos Almacenado Lo cruzamos en un año Lo que gastamos De comida ¿Veis? Seguimos haciendo Más 400 Bueno Vamos a ver Si conseguimos Vamos a ponerlo Por 2 Y de momento 9,9 ¿Vale? Ya se suben Las familias ¿No? Aquí sigue habiendo Un pringado De 14 años Solo como la una Vale Vamos 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 Que nos vamos Vamos Aquí Esto está Casi está Dentro de comida No necesitamos Nada más Stone Iron Aquí tenemos Un huevo Iron 6 Iron 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 ore 322 Que es lo que sacamos De aquí Pero de aquí Call Call Nos iría bien sacar Que también estamos sacando ¿No? Si también Por lo momento La dejamos Parada Porque No necesitamos Nada más Y vamos a poner Un tío Vamos a sacar Un builder Porque ya solo nos falta Hacer eso Y lo vamos a poner Aquí Perfecto Porque ahora estamos En verano Antes he puesto Era early A principios de verano Pero bueno Tampoco nos daba Tiempo de Plantar Y de hacer El campo ¿Vale? Que si acaso Lo vamos a utilizar Aquí Todo este trozo De aquí O podemos sacar Un camino Aquí Y hacer ¿Qué podemos hacer Aquí en medio? Cosas que vayan bien Para el pueblo ¿Trad building estos? No Porque estos son Un trading post Esto creo que se tiene Que hacer En ¿Veis? En En el agua ¿No? Bueno Pues hemos hecho Un camino aquí Y hemos cagado De mala manera ¿Veis? Esto es para que vengan Por mar Pero por mar A lo mejor No se puede hacer Que vengan por ¿Veis? Todo esto Tiene que ir A No Esto no Dragon Supplier No Este Tiene que ser Este Que es el En general ¿No? No hace falta Que Industria No hace falta Vale ¿Y aquí qué? Esto igualmente No tenemos Lo que Lo que requiere Esto No 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 Esto es un Storage Nada Nada Don't Service Vale No Esto lo tenemos Ah Esto lo que íbamos a ver Hecho Ah No Esto lo que hemos hecho Lo pequeño Y ya tenemos Tres Tres estudiantes Esto no De momento Iglesia Aunque no sé Si Aumenta la felicidad Pero no aumenta Nada más Vale No Lo que quiero Es Esto no hay Nada ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Esto no Small market Vale Perfecto Un mess market Vale Esto es un área más grande Ocupa Más o menos es lo mismo ¿Veis? Lo que os decía Esto ocupa todo esto Y todos Mira no me viene mal A lo mejor Vendría mejor hacerlo por aquí No estaría mal A ver como es esta mierda Necesitaría a lo mejor Aquí no Y por aquí ¿Qué? Nos cogería la parte esta de aquí De la gente esta de aquí abajo ¿Qué? Bueno De momento no lo vamos a hacer Vale Vamos a A poner este Aquí está Vale A recolectar todo lo que se pueda ¿Vale? Vale Aquí Bueno Siga habiendo Lo que pasa Que por ejemplo Vamos a ver Este tío que vive aquí No Lo que nos ha pillado Perfecto Pero yo lo que quiero ver Es la gente que trabaja aquí ¿Dónde coño va? Y de qué casa vienen Porque lo ideal A lo mejor Ya que hemos hecho esto Es por ejemplo Hacer un puto camino Un poco más A ver ¿Dónde está? Aquí Aquí por ejemplo Y vamos a hacer una casa Pequeñita Vamos a hacer esta Para que nos cueste más Pero No Con la pequeña Porque tampoco Pegada justo aquí Y pegada justo aquí ¿Vale? Para que la peña Que trabaje aquí Se quede aquí No creo que se moran de hambre Pero bueno Perfecto Pues ya está Esta parte Creo que casi No la tocaremos A no ser que hagamos el camino El camino No Porque No lo hemos hecho Podemos hacer una así Y por aquí Pero bueno A ver ¿Qué más? Esto sube La comida baja ¿Veis? La medicina Ha bajado Pero veis que ha subido un poco La mitad del corazón Es decir que se la están tomando Los habitantes Perfecto Vale Pues nada Vamos a hacer una pequeña Un pequeño repaso ¿Veis? Aquí solo vive uno Aquí viven tres 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 Dos Tres Tres Y aquí Ah mira Este chico Ha conocido una chica Cinco años Mayor que ella Vale Y esta tía de aquí La Ah Dejadme que Investigo un poco No Mierda Vale Esta es su casa Y este es su puesto de trabajo ¿Veis? Lo ideal Sería Que esta mujer Viviera aquí No tuviera que hacerse El pateo este Hasta aquí Porque El otro es estudiante Aún Vale Este que se hiciera cazador Y se fuera Esto lo tengo que acabar de De poner a tono Vale Vamos a seguir Que llevamos a 34 minutos A ver si lo acabamos Podemos hacer Estamos Ya casi casi Que vamos a empezar A hacer lo que os he dicho Que haríamos ¿Vale? ¿Qué nos falta aquí? Vale La reserva de tul Bueno 51 Vamos a dejar que baje un poco más No me Vamos a bajar esto Mientras hacemos No 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 Esto de momento No quiero hacer nada De esto Tenemos esto Tenemos esto Esto no me interesa Transparent fields No quiero Esto es mejor hacer estos Plantation Cross fields ¿Vale? ¿Qué diferencia hay Entre la plantación? Vamos a ver una cosa A ver No Esto es donde está Aquí ¿Vale? Vale Vamos para abajo Vale No me sale Cream No No me sale El crop field este Debe estar A ver Esto Farmer Farmer Crop field Vale Nos puede hacer Todo esto de aquí Y la diferencia Con Esto lo mismo Lo mismo Farmer ¿Veis? Puede hacer bambú Hay que buscar el icono De la hoja Que no será más fácil ¿Veis? Lo mismo Crop field Puede hacer Kale Que hay muchas palabras Que la verdad Se me escapan Fuera Payer O alguna cosa De estas Pero por ejemplo No sé ¿Qué es el kale Este de los cojones? Letuce ¿Veis? Lo que decía Esto no es La lechuga Es esto Vale Perfecto Puf, puf, puf Nada Puta hoja A ver Si me sale Lo que hace O no hace A ver Que diferencia Hay Pues no lo sé No lo he encontrado Bueno Da igual Para que lo veáis Vamos a utilizar Este Y lo vamos a hacer De aquí Aquí Muy bien Vamos a hacer El camino Y lo vamos a hacer De grava Para diferenciarlo Perfecto Perfecto Vale Y aquí Vamos aquí Y le decimos Eh, ¿qué queremos plantar? Estas dos mierdas Que justamente No me dejan Plantar putas nueces Sino esto Vamos a ver Va Chicharos Chicharos ¿Qué son chicharos? ¿Qué son chicharos? Puta madre ¿Qué son? ¿Burro? Bueno, son chicharos Es un Vale Que gran catala Son pesos Esto no me viene mal Vale Perfecto Pesos son Joder Me sale la puta palabra Guisantes Eso Guisantes Vale Guisantes ¿Veis? Hemos aprendido algo Guisantes Vale Y lo otro Creo que es Sorgo Son como cereales Vale Pero vamos a hacer Esto ¿Vale? Vamos a hacer Esto ¿Vale? Vamos a poner Un tío A trabajar Vale Enchufa Enable Que debe ser esto ¿Vale? Sacan Cuando esté Todo plantado Y eso automáticamente Lo recolectan Y lo llevan Al storage ¿Vale? ¿Vale? Y de la otra manera Son los laborers Los que Lo llevan Al storage Hostia Pues no Hostia Esto no estaba En el Ah esto está muy bien Porque puedes elegir O que lo haga el tío mismo El mismo granjero O que lo hagan los laborers Bueno De momento lo dejamos así A ver si nos da tiempo De hacer alguna Y el tío se va a dedicar Exclusivamente Un farmer de estos A hacer toda esta mierda Entonces Esto vamos a bajar A uno Cuatro labores Y un builder La reserva de tools Sigue siendo baja Vale Nada Tenemos esto Tenemos esto Iron Nos falta un poco ¿Vale? Es complicado Hacer iron Pero Todo lo que teníamos Por aquí ¿Qué? Lo hemos recogido Todo creo que sí ¿No? Mira aún nos faltan Todo esto Anda me pasé Tres pueblos Marcando todo lo que teníamos Que hacer Claro Tenemos la gente Súper ocupada Pero bueno No pasa nada ¿Vale? Estamos consumiendo ¿Veis? La medicina Nos está bajando Y este de aquí Aquí que tenemos ya ¿Veis? Mira Eh Pato Carne de pato Hemos cazado patos Seguimos con esto Fieders Son plumas Perfecto Y este tío de aquí Que Esto Ah Míranos Cinger Roads Roads Son raíces Eso sí que son lo que eran raíces ¿No? Vale Perfecto Lo que no sé yo Que tenemos Para plantar Hemos dicho que teníamos Todo eso Vale Y todo esto de aquí Que sigue sin recogerse Mira todo lo que tenemos Pendiente por recoger Por eso hemos puesto aquí Un laborer más Que nos vendrá bien Bueno Poco a poco Como diría aquel Buena letra Poco a poco Buena letra En cuatro Me ha subido esto Vale Perfecto Producción El último año ¿Veis? La comida más o menos Ahora cuando he usado Producimos Lo que tenemos Vale Perfecto Tenemos esto Iron Iron sí que es El fuel nos va subiendo Que No me va mal Lo que pasa que No hemos afinado bien Lo del campo Porque ahora justo Y vendrá el invierno Y no Pero bueno Era para que lo vierais Inventor Vale Tenemos Sobre todo Pescado un huevo Vale Perfecto Vale Nada de no más Trade itens De momento Para tradear Solo tenemos Estras cosas Pero por cierto De momento No hemos hecho Ningún trade Imposo Aún esperaremos Más a tener Más recursos ¿Vale? A ver La casa esta ¿Por dónde coño se entra? Bueno Aquí no A ver si he hecho mal No Está bien Muy bien Aquí me interesaría Acabar de poner Siempre las pariditas Estas Que siempre quedan bien Es una aquí Y otra aquí Espero que no se queme la casa Evidentemente Vamos a poner Una aquí Y otra aquí Muy bien Esto de aquí Perfecto ¿Veis lo que os decía? Y esto poco a poco Va a tener que subir Hasta arriba del todo Y automáticamente Lo van a recoger Ya lo veréis Podemos hacer Dos campos aquí A lo mejor O dividirlo Y hacer otro aquí Y hacer aquí El mercado Que el mercado Me interesaría también Para que no Esto no se venga a tope El storage bar Pero bueno No tenemos mucho No tenemos mucho Y aquí nada Cuatro paridas Esto es aquí Perfecto Me la he visto Lo que tenemos aquí Perfecto Muy bien Pues Chicos Ya llevamos 45 minutos Ya habéis visto Las cuatro cositas Que hemos hecho Hemos mejorado Un pelín la salud Pero veis Siguen Esto sigue bajando Siguen pillando ¿Veis? Vienen aquí Mira Cuando llega el invierno Se están poniendo morados Que por cierto Podemos Ahora que tenemos gente No podemos poner dos Vamos a poner dos Va Vale Perfecto No pasa nada Que pongamos dos Esto tenemos Stone por un tubo Coal Por un tubo Firewood Por un tubo Nos falta un poco De iron Pero Eso tenemos Tampoco estamos haciendo Muchas construcciones De iron Cuando este tío Se ponga A hacer herramientas Entonces sí Pero bueno También las puede hacer Con lock Iron ore Que eso sí que tenemos Mucho Esto lo podemos Dejar así Perfecto Muy bien Poco a poco Poco a poco Esto va tirando Para arriba Tiene mejor pinta Que el último Que hicimos Al menos creo Que lo hemos dejado Todo un polín Más Ordenado Estos Que planten No hace falta No hace falta que corten En invierno No El storage Este que tal Vale Si hacemos aquí dos casas A ver si esta gente De aquí Se queda a vivir aquí Así no tienen que Pegarse las caminatas Estas para ir a Y el mercado Podemos hacer aquí El mercado aquí Y aquí Hacer otra cosita Al otro lado Y un paseo chulo Aquí en medio A lo mejor Alguna paridita Para que quede Un poco más Cuki La cosa A ver Para acabar 9 y 9 9 familias 24 ciudadanos Han subido 2 Vale Perfecto Bueno chavales Pues esto es El Vanish Por un momento La pausa Para despedirme Esto es el Vanish Esta es nuestra aldea Y este es el mod El Colonial Charter Espero que os esté gustando Y nos vemos En el siguiente vídeo Adeu